Cuando arrancamos tempranito te dije que hubo varios episodios este fin de semana, también el anterior, cosas que se fueron conociendo, como este detalle que ocurrió en Libertador y Sinclair, con esa camioneta Dodge Ram, que sobre Sinclair, dale un poquito de audio, mirá. Termina chocando a dos autos, se escapa a 100 metros, le arranca el paragolpe a un auto, justo había un operativo de tránsito de la ciudad ahí en la esquina. Y esta persona se va a acercar y le dice, me chocó, estaba parado con balizas y me chocó. La historia de este joven de 18 años, que supuestamente le roba una camioneta de alta gama a su familia, se va a zona norte, vuelve de una fiesta, y acá el vecino le dice, mirá, acá dejó la camioneta, la dejó con la llave puesta, la ventanilla baja, es medio raro. Se metió en ese departamento y se mete en el departamento, mirá cómo quedó, no pudo avanzar. Entonces ahí va a venir la madre, con el chico del brazo, a ver, la actitud de los padres, yo me saco el sombrero con la actitud de los padres. Ahí viene el pibe, medio que no se puede sostener, no por el alcohol y aparte por el momento vivido. La madre mira la camioneta, la identifica. Ahora van a escuchar a la madre, hay que estar en el lugar de sus papás. El policía le pregunta, ¿qué tomaste? Alcohol, dice él. Bueno, eso es falso. El control de alcoholemia le da negativo, no tenía alcohol en sangre. En ese momento para la familia, sin alcohol en sangre. El chico había llegado a su casa y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué lo van a detener? Bueno, hay un protocolo judicial que seguir, piden hacer el narcotest. El narcotest le da positivo de cocaína. Ahora va a ser una parte donde la madre dice lo que pasó dentro de la casa. Ese es el dueño de uno de los vehículos. La madre va a decir, se va a escuchar ahora en el video, si no lo vemos más tarde. La madre va a decir, se metió de prepo adentro de la casa, no me dijo nada, se acostó. Y yo lo hice bajar. Y es ahí cuando se enteran de todo lo sucedido. Esta historia es un poco más larga, mucho más compleja. Pero insisto, ¿no? En Moreno o en Palermo, en el conurbano o en la capital, chicos, jovencitos, manejando camionetas de alta gama, a toda velocidad. Obviamente que las circunstancias son distintas, son diferentes. Pero el hecho es preocupante, para cualquiera de los dos lados. Y acá es la parte que yo te digo ahora. La madre, escuchá. ¿Qué estás haciendo? Vení por acá, ¿qué pasó? No, nada, nada, ¿cómo que nada? Está la policía, ¿qué hiciste? ¿Choqué? Pero no, mató a nadie, tiene alcohol cero. Y el padre dice, no mató a nadie, tiene alcohol cero. Bueno, después da, lamentablemente, positivo de cocaína. La historia la vamos a repasar con detalles en un ratito.